En uso de la palabra y en representación del bloque PRO, tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolf. Gracias, Presidente. Lo primero que tengo para decir es que en nombre de nuestro bloque notamos un espíritu triunfalista o de algarabía que no se condice con la situación del país. Silencio, por favor. De hecho, los silbidos en la Cámara de Diputados también muestran un espíritu que no se condice con las palabras del diputado preopinante porque tengo un enorme respeto y la máxima cordialidad. En este recinto han pasado cosas graves en la historia argentina y muchos de nosotros las veíamos por televisión. Viendo como acá se festejaban cosas que siendo espectadores de la realidad, que siendo ciudadanos comunes, nos parecían absurdas. Acá se aplaudió la especificación asimétrica. Acá se aplaudió la estatización y la privatización de YPF con el agravante de que lo hizo la misma persona. Acá se aplaudió el memorándum con Irán. Y hoy parecería que venimos a hacer un lanzamiento de un nuevo gobierno. Y debo decirle, deseándole la mayor de las suertes al ya exdiputado Massa, de que él es parte de este gobierno. De que aquello que llamaron tierra arrasada cuando nosotros estuvimos en el traspaso de mando del año 2019, más allá que en el año 2015, tuvimos que inventar una ley ómnibus porque despreciaron las instituciones. Esto es tierra arrasada. El día que asumió Alberto Fernández, que hoy pasa a ser parte de todos los memes, Apero Alberto Fernández, recuerdan que primero era Apero Macri, después Apero la pandemia, después Apero la guerra. Tuvimos 24 días de Apero Batakis, ahora es Apero Alberto Fernández. Dijo que iba a terminar con la Lelix para subirla a los jubilados y hoy tenemos más pobreza que nunca y multiplicamos la Lelix por 5. Y podría hablarles del dólar, que nosotros tampoco lo dejamos bien, pero no teníamos nada para festejar. Y hoy festejamos que bajó de 350 a 280. Sí, sí, la diferencia es que nosotros no tenemos nada para festejar tampoco. Y ya es hora de que nos hagamos cargo todos, nosotros también, como parte de un grupo de conducción política más allá de la camiseta que tengamos. Hay gente mirando en las casas. Y yo tengo la certeza que una enorme cantidad de esa gente no entiende qué estamos festejando. Por eso me parece sumamente importante que lo cortés no quite lo valiente, desearle suerte a su gestión, pero también decirle que usted es parte de esta gestión, que acá no hay un lanzamiento de un nuevo gobierno, que por más que nos psicopaten diciendo de que Cristina no es el gobierno, de que Alberto no es el gobierno, de que Massa no es el gobierno, son parte de un mismo gobierno, que agarran el timón cada uno de un lado, tiran cada día para un lado distinto, y a veces el mismo día para cada uno de los lados. Ojalá se termine, diputado o exdiputado Massa, ojalá usted pueda ser parte de torcer este rumbo que tanta gente viene viendo en la clase política. Dicho esto, no puedo dejar de referirme también respecto de la propuesta de que conduzca la disputada Moró. También que lo cortés no quite lo sincero. Nosotros le decíamos mucha suerte, diputado Amuro, y ojalá pueda usted tener esa impronta que describió el diputado Martínez, que en lo personal no comparto y la mayoría de nuestro bloque tampoco yo la recuerdo a usted siendo ya un diputado veterano en el año 2017, caminando por las bancas, violentando una sesión institucional. Y también parte de nuestro electorado, diputada Moró, recuerda cómo hizo poner la palabra negligencia para que no llegue la vacuna Pfizer, y nos trató a nosotros de ser lobistas de Pfizer, además de decir en los medios que Brasil y Perú tenían que entregar sus recursos naturales. Esperemos que también esta etapa pase a un costado y usted tenga la posibilidad de tener esa templanza que hasta el momento, en muchos momentos, no los ha tenido y que no se condice con lo que acaba de decir el diputado propinante. Por ese motivo, y teniendo responsabilidad institucional, presidente provisional ahora de Marchi, nosotros nos vamos a abstener de acompañar a la diputada Moró. A pesar de los silbidos, de algunos que creen que en esta casa donde hay 257 bancas y se expresan los distintos pareceres de los representantes de los ciudadanos, esto también es hacer democracia y hacer silencio y permitirnos a nosotros que votemos distinto y que acompañemos con responsabilidad institucional, pero con equilibrio de representar el parecer de nuestros votantes, es parte de la democracia que nosotros queremos. No tenemos nada para festejar, le deseamos suerte al diputado Massa, ojalá tenga tranquilidad para conducir la diputada Moró y ojalá el partido gobernante se deje de romper las instituciones para dirimir sus internas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Gould.